Nos encontramos en la Comuna 21, al lado del Jarillón, del río Cauca. Voy a ver una de las primeras muestras de huertas. ¡Huertas! 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 ¡Huertas, la negra! ¡Huertas! 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 ¡Bueno, cuidado, pues! ¡Cuidado, no! ¡UICHA! ¡UICHA! Venga, pa' acá. Venga, cuida, que la voz es tan masiva. Mira. Y no que acá, cuando me digan... ¿Entiendes? Esto aquí, lo que lo aprovechamos. Aquí donde tenemos unos pescaditos y todo eso, nosotros mantenemos un cultivo de pescado ahí. ¿Cuántos peces tienen allí? Allí hay unos aproximadamente unos 500, 1500, pero pequeñitos. Pero entonces aquí nos hace falta más, nos hace falta más porque esto es extenso. Y la contaminación, sino que nosotros mantenemos haciéndole un trabajo a esto. Los otros, pues allá, mira, ahora entramos por allá, todo esto es platanera, la hemos...